La Policía La Policía La Ecuación Amar a dos se rompe a tres el corazón Ay amor Se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Amar a dos se rompe a tres el corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un deslío Una persona herida siempre le queda La cica te lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Que triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor Se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a dos se rompe a tres El corazón Amar a dos se rompe a tres No sé quién tiene la culpa De que nos dio aquella idea Amar a dos no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Tiendete que alguien no sea Hay que seguir otro lugar Antes que suba la pared No sé quién tiene la culpa No sé quién tiene la culpa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Representando la bandera Un tiempo para que sus espejas Venquen fuera Tu ay amor Se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar el sol se rompe a tres El corazón